En nuestra sección de deportes, nos fuimos a acompañar a los chicos de la Liga Infantil de Béisbol Tigres de Licea en un entrenamiento. ¡Qué chulo! A mí me encanta el béisbol. Cuando sea grande, quiero ser pelotera y hacer muchos home runs. ¿Tú crees que puedas, Sophie? ¡Claro que puedes, Lola! Empieza a practicar mucho y verás cómo lo logras. Así como los chicos que vamos a ver. Practican todos los días para llegar a ser grandes peloteros. El béisbol es el deporte nacional de República Dominicana. Miles de niños lo practican todas las semanas porque quieren ser béisbolistas. Sueñan ser como David Ortiz, Alberto Pujol, Sammy Sosa o Johnny Cueto. El equipo de béisbol Tigres de Licea fue fundado en 1907 y es uno de los equipos con más historia en el país. Desde el año 2013 crearon la Liga Infantil de Béisbol para entrenar a los niños dominicanos y ayudarles a acercarse a su sueño. Me gusta mi sueño de chiquita en el centerfield. Coger mi bola y hacer mis fundamentos. Juego a filas y primera base. Tengo que tratar de hacer los outs usando tácticas del juego. Pero no se dedican solo al béisbol. Estos chicos siguen en sus escuelas estudiando mucho pues seguir educándose para el futuro es también muy importante para ellos. Estudio todas las mañanas antes de levantarme y hago todas las tareas a tiempo para no tener inconveniente con el play. Si no llego a esta disciplina de grande voy a ser arquitecto.